Música Ay, que diga que soy loca Por amarte en tu alga No hay paixón prohibida O amor no se conta Mi amor será eterno No lo quiero esconder No soy loca por te amar Y de tanto te querer No soy loca, no soy loca Por vivir esta paixón Siento apenas bater fuerte Baterá de amarte, de amor, meu corazón No soy loca, no soy loca Por vivir esta paixón Siento apenas bater fuerte Baterá de amarte, de amor, meu corazón Música Música No soy loca, no soy loca Por vivir esta paixón Siento apenas bater fuerte Baterá de amarte, de amor, meu corazón No soy loca, no soy loca Por vivir esta paixón Siento apenas bater fuerte Baterá de amarte, de amor, meu corazón Música